Los migrantes centroamericanos que atraviesan México para llegar a Estados Unidos tienen que enfrentar bandas que los extorsionan, secuestran o asesinan, pero también a agentes de seguridad privada que vigilan las vías de tren. Esta es la historia de Pablo, un hondureño que ha sido víctima de ambos grupos. En el caso del inmigrante hay dos tipos de inmigración. Una, que usted viaja por necesidad, porque debe ser adelante, luchar, ayudar a su familia, soñar uno con tener una casa, una propiedad para ayudar a su familia. Y la otra parte de la inmigración es de las personas que viajamos por violencia. Y me ha tocado viajar una por necesidad de querer tener dinero, o ganar dinero, o trabajar para ganar dinero, y la segunda de viajar como inmigrante por la violencia de mi país. Este hombre de 40 años de edad, ojos color miel y cabello rizado, recuerda por qué huyó de su país hace un par de años. En el 2015 con un primo, un cuñado, le mataron a su tío. Entonces lo habían matado las maras. Pues a mí me tocó hacerle el favor a mi cuñado de ir a traer a su tío a San Pedro Sula, a la morgue. Entonces, y pasó que en el caso de que nosotros andamos haciendo eso, los dos hijos del señor que andaban con nosotros, uno de ellos vía pagado para que mataran a su papá por la herencia. A las maras, él también era marero, y nosotros no sabíamos. Pero su hijo, por la variencia de tener la herencia de él, que su papá no se la daba porque no estaba muerto, vino y hizo eso. Y me echaron mal los cargos a mí, me querían seguir. En este viaje fue atacado a tiros cuando se desplazaba por el central estado de Querétaro en un tren de la empresa Kansas City Southern. Por supuesto, agentes del Cuerpo de Guardias de Seguridad Auxiliar del Estado de México. Yo mire que están ellos parados ahí. Yo voy sentado de espalda, así como estoy ahorita, y así como están ustedes de frente. Van los tres amigos, míos sentados, yo voy de espalda, viendo para hacia adelante. Entonces me dice uno de los guardias, así, con la palabra que tú usas en México, y me dice, hijo de tu puta madre, me dice, bájate de ahí, me dice. Le digo yo, no los podemos tirar porque creemos en velocidad y si los tiramos los matamos, le digo yo. Solo le dije eso y cambié la mirada hacia el frente. Cuando cambié la mirada hacia el frente, escuché los disparos que pegaron así, en la parte de los amigos míos. Se tiraron ellos, y cuando yo me tiré, me soltaron tres disparos más, tres escopetazos. Las cicatrices de las balas le acompañan en el albergue en Ciudad de México, donde vive mientras tramita su refugio en la nación azteca. México se ha convertido en el país donde muchos centroamericanos se refugian y esconden de la violencia. Una nación en donde las peticiones de refugio aumentaron en el año 2016 más del 150%, y que podría seguir incrementándose luego de las políticas migratorias interpuestas por Donald Trump. ¡Gracias!